Naciendo un quichón sashiñalo Baki hissi ni yo nandía Ni kaha bichón Kosuchinindo ñani Huacundo Chicando cerveza na chikai Naciendo un quichón sashiñalo Abata ni kenshiu ni kachuku ko ño yu Nacho kachuku ño yu Bichiyu ko kanu ho yu Abata ni kenshiu ni yo nandía Bichikabishyo Ay te va compadre Isidro Bautista Kuchuka susa bichin Batutuko konyoo yu Tu ingana konyoo Y esto es para nuestros colegas músicos de la región mixteca oaxaqueña y guerrerense Y que siga sonando la música mixteca Y esto es para nuestros colegas músicos y guerrerense Y esto es para nuestros colegas músicos y guerrerense Y esto es para nuestros colegas músicos y guerrerense Y esto es para nuestros colegas músicos y guerrerense